Las declaraciones fueron ofrecidas por el Director Regional de Salud, el Dr. Ángel Federico Garabot, ante la celebración de las festividades navideñas. En esta época especial de Navidad, para que todos podamos disfrutar del espíritu de la misma y la convivencia en familia, siempre es bueno prevenir. Y en estos casos la prevención va encaminada en varios formas. Primero, gracias a Dios ya no tenemos esa proliferación de los huevos artificiales, por tantas quemaduras producían, pero puede que aparezcan algunas, hay que tener mucha precaución con los niños principalmente para el manejo de estos artificios que los usamos para diversiones y para las celebraciones. La ingesta de alcohol, que en estos días también se incrementa, la ingesta de alcohol en mucha parte de la población, pues tomarla como moderación. Y como dice también el anuncio, si usted toma, no maneja. Y si maneja, no toma. Pensar en la familia, principalmente porque muchas veces andamos en familia. Debemos preservar lo que es la vida de todos los que nos rodean y somos responsables cuando tomamos un día, de todo lo que pueda otro día. Así es que también tomar con moderación las comidas. El mundo no se acaba, comemos todos los días, hay comidas que tienen un significado en Navidad, pero las pasamos en familia y cenamos en familia. Entonces, mucha moderación con los alimentos, tomar alimentos que no tengan muchas horas de cocido, principalmente las carnes que pueden descomponerse. Y sabemos que el día 25 y el día primero, la gente hace lo que llaman los recalentados. Entonces, hay que conservar la comida, frizarla y luego irla recalentando poco a poco para evitar la proliferación de bacterias que pueden producir una intoxicación alimentaria. NTN, Giovanni Paulino